Hola, buenas, soy Cristina de Costura de Hadas y aquí estoy otra vez con vosotros para mostraros a Don Cigüeño y Doña Cigüeña ¿vale? yo creo que se verá bien en cámara ¿vale? ayer os mostraba al cigüeño ¿vale? todavía me falta terminar el gorrito que os lo mostraré en otro tutorial ya le he cosido los botones ¿veis? pero he cometido un error porque le he cosido las alas al revés como lo he cosido aquí delante de la cámara pues no me he dado cuenta pero bueno, lo voy a descoser y lo voy a coser otra vez pues nada, ya he cosido el pantalón le he cosido los tirantes le he puesto los botones le he cosido por detrás me falta coser aquí con puntada invisible las patitas y terminar el gorrito ¿vale? le he puesto los alfileres aquí para que se sujete para hacer una prueba y así se quedaría el gorrito el gorrito los voy a enseñar pues en otro vídeo ¿vale? hoy quería mostraros lo que es la cigüeña la cigüeña pues ¿veis? la he rellenado le he rellenado el cuerpo le he rellenado las patitas los pies le he pintado los ojitos ya le he cosido la cabeza el vestidito también se lo he hecho y vamos a ver le voy a quitar el vestido para que veáis como va ¿vale? ayer os mostraba en el os mostraba como era el patrón ¿vale? el patrón os lo voy a dejar en el blog pues nada he cortado la tela la he unido por aquí por los laterales le he pasado un hilván por aquí arriba que me va a servir para fruncir le he puesto el encaje y ya tengo el vestido hecho luego pues también he rellenado las las alas ¿vale? y le he hecho las manguitas este muñeco la cigüeña veréis primero le vamos a poner el vestido ¿vale? le ponemos el vestido por aquí es que delante de la cámara a mí me resulta bastante difícil porque no es lo mismo hacerlo yo sola que hacerlo delante de la cámara pero bueno la muñeca iría así ¿vale? iría así de esta manera y luego las alas irían así puestas así que la he puesto también al revés así las alitas irían aquí cosidas ahora os explico cómo ¿vale? bueno pues aquí lo tengo también preparado estos son los dedales que van a ir en el gorrito también os lo voy a explicar para las manguitas os había dicho que era un círculo no me acuerdo del diámetro ahora mismo es el círculo le he pasado un un zig zag para atrás le he cosido el encaje y le he pasado ahora un hilván muy cerquita del encaje que me va a servir para fruncirlo ¿vale? para fruncir la manguita después tenemos el pantalón que también os mostraba ayer cómo era el patrón ¿vale? este es se corta el patrón en dos en dos partes iguales se cose por aquí por los laterales yo como siempre yo le paso el 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 sobrehilado total cosemos por aquí por los laterales las dos piezas las dos telas le pasamos el encaje por abajo le doy una dobleza aquí arriba y luego para terminar el pantalón pues lo ponemos así de esta manera ¿veis? y sujetamos con alfileres así todo alrededor y pasaríamos una costura desde aquí desde aquí abajo así todo alrededor hasta aquí y ya tendríamos el pantalón hecho ¿vale? ya tendríamos el pantaloncito hecho para ponérselo la muñeca solamente me falta deciros cómo irían cosidas las bueno el gorrito el gorrito tiene que ser en otro tutorial lo voy a dedicar especialmente para hacer el gorrito ¿vale? lo tengo también casi casi terminado me falta coser por aquí abajo rematarlo aquí le he puesto un encajito le he puesto esto y aquí arriba le voy a poner pues unas florecitas ¿vale? unas florecitas que también las he hecho yo os lo mostraré en otra ocasión cómo se hacen iría así bueno es que ahora mismo pues no la pistola de silicona no quiere funcionar y no no puedo mostrarlo pues ya tenemos el pantalón tenemos el vestido le ponemos el vestido a la patita a la doña cigüeña se lo ajustamos así a donde están las costuras así se lo ajustamos le voy a hacer un nudito así provisional ¿vale? y aquí tengo preparada mi aguja pero que es muy tiene el hilo muy pequeño la aguja de coser los brazos ¿vale? voy a coger hilo bastante hilo es para mostraros cómo coseríamos las alas los brazos del muñeco con el vestido ¿vale? veréis a ver lo voy a hacer con esta manga una vez que lo tenemos así fruncido la vamos a abrir ¿vale? y vamos a coger lo ponemos en el centro miramos que esté centrado tanto por delante como por detrás y que vamos a hacer bueno pues vamos a pasar la aguja por aquí y al mismo tiempo cogemos lo que es la tela ¿vale? y lo pasamos al otro lado ¿vale? vamos a hacer una demostración así y con el otro brazo pues haríamos lo mismo a ver no sé qué pasa pero siempre se me atasca el hilo ah bueno no que está doble el hilo está doble así es como iría coseríamos el bracito el otro brazo igual ¿veis? pasamos por aquí pinchamos en la tela pinchamos el brazo y salimos por el otro lado de la tela ¿vale? así y ya tendríamos los brazos de esta manera así ahora cerramos el hilo del encaje y nos quedaría así ¿vale? la secuencia es la misma igual que siempre solo que teniendo en cuenta que mientras estamos cosiendo el bracito pues dejamos esto abierto ¿vale? dejamos así abierto pasamos por detrás y esta es la secuencia ¿vale? así de esta manera os lo mostraré con más detalle en otro vídeo ¿vale? pero se quedaría más o menos así ya una vez que lo tenemos cosido os dejaré el enlace a otros vídeos de cómo se cosen los brazos bueno lo tenéis en el vídeo en el vídeo de ayer de de cigüeño veis cómo se cosen los brazos ¿vale? y así quedaría nuestra patita con su sombrero con su cigüeñita con su sombrerito que está sin terminar y ya está le pondríamos el pantalón lo enseñaré cuando ya esté terminado en en otro vídeo pero que os acordéis que va así ¿vale? así de esta manera así es como se cose este muñeco y nos quedaría algo así ¿veis? con sus alitas ya cosidas y ya está ¿qué más tengo que deciros? os he mostrado el pantaloncito voy a hacer otro vídeo donde lo explique mejor porque ahora quería mostraros lo que era el vestido y las mangas el pantalón entonces voy a cortar el vídeo y voy a hacer otro vídeo para coser las mangas y coser los pies ¿vale? pues nada espero que os guste mucho a mí me está encantando este tutorial me encanta la parejita cuando se terminara y tenga sus sombreritos y tenga todo es que me encantan la verdad es que me que me encantan de verdad es uno de los muñecos más bonitos para mí que he hecho he hecho muñecos bonitos pero esta parejita es que me encanta porque son son una cucada la verdad bueno pues nada espero que os guste que lo pongáis en práctica que que me regaléis un me gusta si estáis viendo mis vídeos que os suscribáis al canal y y que muchas gracias por por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo que es muy prontito ¿vale? gracias